Isaac Flores, ¿estás ahí? Te saludo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Lalo? ¿Qué tal, Lalo? Buen día. Bueno, efectivamente, esta tromba que dejó imágenes impactantes, imágenes espectaculares de cómo la corriente arrastraba a vehículos, lo mismo vehículos pesados, automóviles, motocicletas, qué personas que intentaban cruzar. Y fue precisamente el hecho de intentar cruzar uno de esos arroyos lo que causó el deceso de esta mujer. Protección Civil está reportando que efectivamente una mujer de 29 años en la colonia Simón Bolívar, en la parte periférica del puerto de Acapulco, se encontraba un grupo de personas en un festejo, Lalo, estaban festejando, estaban en un convivio, cuando de pronto esta mujer ya se retiraba del lugar, intentó acortar camino e intentó cruzar este arroyo que se forma en esa colonia popular del puerto de Acapulco. La fuerte corriente arrastró a la mujer, una mujer de 29 años, se perdió y, bueno, se implementó un dispositivo amplio de búsqueda por parte de elementos del Ejército, de la Marina, de Protección Civil, así como también de policías estatales. Sin embargo, durante la madrugada no se localizó el cuerpo. Fue hasta esta mañana, después de las 7 de la mañana, que fue localizado el cuerpo 100 metros río abajo, debajo precisamente de un puente, pero las autoridades hacen hincapié en que cuando se dan este tipo de tormentas uno debe de evitar, Lalo, cruzar los afluentes de crecimiento rápido como estos arroyos. Pero aquí en la zona urbana, cerca de la costera Miguel Alemán, hay que recordar que estamos en la parte baja. Todas las calles, Lalo, las vialidades, que vienen del anfiteatro hacia la zona de la bahía, pues son, se convirtieron como en grandes toboganes, intentaba cruzar la gente en vehículo y los arrastraban, o a pie, también eran arrastrados, como lo vemos en las imágenes. Afortunadamente, en esta área no hubo decesos. El reporte que se tiene del deceso es en la zona periférica por una cuestión de irresponsabilidad, de acuerdo con Protección Civil, porque, pues, se dice que los vecinos, los compañeros que estaban ahí conviviendo le advirtieron a esta mujer que la lluvia estaba muy fuerte y que el arroyo podía llevársela y aún así intentó cruzar desobedeciendo las medidas básicas de autoprotección, de quedarse en un lugar seguro. Y bueno, ya vemos esta consecuencia. Otros daños que se tienen, pues son decenas de vehículos afectados, Lalo, por el arrastre de las corrientes, así como también ingreso de agua en comercios y viviendas. El Ejército Mexicano desplegó el Plan DN-III de Ayuda a la Población para retirar el lodo y el agua acumulada en algunas viviendas de la zona urbana. Lalo. Pues vaya imágenes, Isaac, las que estamos viendo de lo ocurrido el día de ayer, esas corrientes de agua que se llevaron todo a su paso, vehículos y sobre todo lo más importante, se llevaron a algunas personas. El saldo hasta este momento es una mujer de 29 años que murió al ser arrastrada por la corriente. Te mando un abrazo y por supuesto estamos pendientes porque veíamos las imágenes del satélite y va a seguir lloviendo en esa zona y en varios estados de la República Mexicana. De hecho, la tormenta tropical Carl, ahí la vemos, se está formando y puede llegar a ser huracán. Todavía no se establece si lo será, pero sí está generando muchísima lluvia en Veracruz, en varios estados del Golfo de México, en la península de Yucatán y obviamente también en las próximas horas o en los próximos días lloverá intensamente en el centro del país. También vemos nubosidad ahí en el Pacífico, en Guerrero precisamente, así que hay que tener cuidado con las lluvias. Gracias. 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 Gracias.